Quisiera saber si me has olvidado Si ha nacido en ti un nuevo querer Para así tranquilizar mi vida No es mi canto, ni río, ni duermo Ni es vida mi vida desde que te perdí Quisiera saber si me has olvidado Pues yo siento un amor tan profundo Que aún estoy llorando Quisiera volverte a besar Tenerte de nuevo otra vez Pues ni canto, ni río, ni duermo Y aún te sigo amando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera saber si me has olvidado Pues yo siento un amor tan profundo Que aún estoy llorando Quisiera volverte a besar Quisiera tenerte de nuevo otra vez Pues ni canto, ni río, ni duermo Y aún te sigo amando 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 Amando